Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien al estar viendo este video. Hoy vamos a hacer un video, sí, un video más, sobre labiales líquidos mate, porque, sí, estamos obsesionadas con ellos. Antes de empezar, quiero hacer ciertos comentarios importantes para mí en este momento. El primero es sobre ustedes. Les doy muchísimas gracias por todo el cariño, toda la paciencia, toda la atención que ustedes me brindan. Minutos o muchos momentos de su día, de verdad les agradezco mucho toda, toda, toda esa energía positiva que ustedes me mandan. De verdad que agradezco del fondo de mi corazón esa energía y esas vibras positivas que me mandan. Segundo punto importante, podemos ver que tenemos una mejor calidad de video. Les pido muchísimas disculpas por las calidades, más bien por los videos anteriores que tuvimos, porque honestamente tenía algunos... hay mucho ruido aquí... tenía algunos motivos por los cuales querer subir los videos. El último video que subí, no sé por qué motivo, me veía yo color naranja, pero se los puse porque quería que conocían a Claudia, se me hizo un video diferente, un video chistoso. Entonces, sí, quería que la conocieran porque además tenía planeado hacer este video. Entonces, sí, creo que es todo. Ah, último punto, un aviso de a futuro. Quiero hablar tantas cosas con ustedes, tantas cosas que les quiero platicar, que grabé un video de... no es un tutorial, más bien es un me maquillo y les platico, ¿verdad? Entonces, sí, espero que estén pendientes del canal. Si eres nuevo, si eres nuevo por aquí, espero que te quedes a ver este video, porque la verdad es que es bastante interesante, ya que son unos productos de muy buena calidad. Y si no eres nueva por aquí, también espero que te quedes a ver todo el video. Voy a hablar de los labiales Marley Matte de Clean Color, como se pudieron dar cuenta en el título. Y estos los compré en una página que se llama Hole Chofi, que tiene la colección de todos los labiales y los vende por secciones de colores. Esta página se las voy a dejar abajo, el Instagram es hole-chofi, lo van a poder ver aquí. Y vamos a comenzar con los labiales. En general, les voy a hablar en general, el labial viene así, en un empaque transparente donde puedes ver perfectamente el color. La tapa es mate, tienen el nombre aquí, de Clean Color, y el número sin el nombre. Es el primer punto que no me gustó. El nombre venía, como pudieron ver en el video anterior, y si no lo han visto, les voy a dejar el link en la cajita de información, o por aquí le van a poder picar, y van a poder irse directo a ese video. Venía en el empaque sellador, entonces eso a mí me parece muy, muy malo. Yo quiero el nombre en la etiqueta. Sorry. Entonces sí, viene aquí por el número, y yo tuve que buscar los nombres en la página de Clean Color, donde, por cierto, si ustedes quieren ver los colores en la página de Clean Color, no tienen absolutamente nada que ver con estos. O sea, no se fíen del color que ven en la bolita. Eso fue un corte comercial. Estos labiales son gloss, son muy ligeros, no son pegajosos como un gloss, porque tienen acabado mate, te los aplicas en los labios, como pueden ver por acá en este recuadrito, te lo aplicas en los labios y es de una aplicación muy ligera y pareja. El punto muy importante es que son construibles completamente, y eso a mí me fascina, porque le puedes dar dos capas de producto, y te va a quedar un color más intenso y más padre. Entonces a mí me encanta eso, que sean construibles, a diferencia de otros pésimos, ahorita vamos a hablar de este punto, a diferencia de otros que son pésimos, que no los puedes construir si aplicas una capa y te quedo dispareja, o sea, ya no puedes hacer nada más. Estos, de verdad, la aplicación es hermosa, bellísima, me encanta. El olor es encantador, el olor es como a coco, coco vainilla, coco vainilla, precisamente ese es el aroma. Así que otro punto a favor para estos gloss líquidos en acabado mate. Bueno, vamos a hablar de duración. Hice una prueba, y van a poder ver secciones de esas pruebas que hice en este video. Hice una prueba de aplicación, una prueba de... Te espero con el cao. Hice una prueba de aplicación, una prueba de duración, y una prueba de permanencia en los labios. Esta prueba la estuve haciendo durante todo el día. Dura aproximadamente 5 horas, comiendo, bebiendo. Al comer y pasarte las servilletas, se quedan como pedacitos del labial, o sea que sí es transferible, no es un labial que sea cero transferible. Sin embargo, cuando das un beso en la mejilla o algo así, no se transfiere tan fácil como un labial cremoso. No es a prueba de besos románticos. No lo es. Por si a alguien le interesaba el dato, no lo es. Pero, sí, si no comes, si solo tomas agua, o si solo estás hablando, te puede durar hasta 6 o 7 horas. Por ejemplo, tomar el agua de la botella no quita el labial. Entonces, tiene una buena permanencia, dependiendo de para qué lo quieras, ya saben. Durante todo el día, me lo tuve que aplicar 4 veces. En la mañana, después de que desayuné y comí regularmente bien, después de mi almuerzo y haberme lavado los dientes, y al final del día que tenía otra cosa que hacer, y me lo volví a aplicar. O sea, me lo apliqué 4 veces. A diferencia de un labial cremoso, que yo me lo aplico de 6 a 7 veces, porque no me gusta quedarme sin labial cuando estoy haciendo algo importante y es de rutina. Ya saben. Bueno, entonces, eso fue la prueba de permanencia. Ahora vamos a hablar de los colores. Los colores son muy padres. Sin embargo, hay unos que sí se parchean. Hay colores que sí se parchean. Por ejemplo, este, que es el Bubble Gum, es el 1600. Entonces, este sí se parchea. Y les voy a ir haciendo swatches para que ustedes vean los colores correctamente. Este es el color Bubble Gum. Y a partir de eso, todos los colores ya son muy parejos. No se parchean, de los que tengo yo. No se parchean y quedan muy, muy bien. Mamá, mamá. Ok. Me encanta. Les voy a hablar de este punto en especial, que es la pegajosidad. Son ligeramente pegajosos, nada molesto. La verdad es que a mí no me molesta en lo absoluto. Ahora sí son muy, 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 muy piquis con eso de la pegajosidad en los labios, perdón. Entonces, sí les va a molestar un poco, pero miren, realmente no es nada. Solo en las orillas es cuando sientes el asunto. Otra cosa que me encanta de estos labiales es que no se hace shish, como dicen en mi pueblo. O sea, no se desbarata en pedacitos. Y tengo uno en mente que le pasaba muchísimo, que son los de L.A. Gear, y esos son bastante feos en esa situación. Pero bueno, ya les traeré un video hablando de los mejores y los peores labiales líquidos mate. Vamos a pasar ahora a los colores. Y hay unos que a mí me encantan y otros que no. Por ejemplo, este a mí no me gustó. Es el color Bubble Gum. Y es este que llevo acá en la mano. Y creo que de los que tengo es el único que no me gusta. Ahora vamos a pasar a este, que es el 1601. Y es el tono Chiqui. Chiquillo. Como pueden ver, el de abajo se parchea y el de arriba... Maldito cabo. Como pueden ver, el de abajo se parchea y el de arriba tiene una cobertura perfecta. Ahora les voy a enseñar este, que es un color bastante raro, que es el tono Clay, que es como un grisáceo. Pero es bastante lindo. Perfecto. Ahora, el que llevo en los labios es este que se llama Winterberry. Es este de aquí arriba. Precioso el color, me encanta. Y de este me mandaron dos, o me mandaron repetido, y se lo di a Claudia. Y este último, que es de mis favoritos, y se llama Hippie. Es un color café, es un color ladrillo. Me fascinó. Me encanta, de verdad, me encanta este color. Y es este de aquí arribita. Me fascinó, de verdad, es uno de mis favoritos. Y ahora voy a pasar a los tonos rojos, que también me encantaron. Y este es el 1613. Y este es el tono Caliente. Caliente, no caliente. 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 Es este de aquí arriba, que es un rojo naranjoso. Luego continuamos con este, que es el color Rose, que es rojo. Un poco menos naranja, pero igual con un toque de naranja. Es este de aquí. Continuamos con el tono True Love, que es un rojo súper intenso, súper bonito. No los he usado todos, pero los colores son bellísimos. Este es un rojo cereza natural. No, perdón. Este es un rojo cereza artificial. Este es True Love. Otro de mis favoritos. Este es otro tono de mis favoritos. Y se llama Jam. Y se llama Jam. Es un color mermelada precioso. Me fascina. Este de aquí abajo. ¿Ya vas a obtener uno? Ya casi, hija. ¿Nada más que falta uno? Sí. Y por último, y por último tengo este, que es el tono V10, que es un rojo más oscurito. Preciosos. Mi veredicto es que quiero comprarme las otras dos colecciones de seis labiales. Entonces ustedes ya dirán si me gustaron o no estos labiales. Es que son buenísimos. Me fascinaron. Me encantaron. Y creo que sí me voy a comprar las otras dos colecciones, que creo que son de morados y más neutros. No recuerdo bien, pero son dos colecciones más que me faltan. Entonces, estos son los labiales Gloss Madly Matte de Clean Color. Si ustedes están obsesionadas con conseguir labiales buenos, mate, líquidos, esta es una muy buena opción a un costo regular, no muy caro, bueno, más bien entre los baratos. Y sí, les doy mi aprobación a estos labiales. Digo, si alguna de ustedes les importaba, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir despidiendo de este video. Y a pedirles que si les gustó, por favor le den manita arriba, lo compartan y se suscriban en el botón de abajito. Les voy a mandar un besote. Se van a ir a mis redes sociales que les voy a dejar en la cajita de información. Les doy un gallo abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.